Hoy presentamos Aventura Submarina Compañía de Salvamentos de Oliva Olivo Ay Oliva, ahora que ya estamos aquí solos, ¿por qué no me dices cuál es el misterio? Ssssss ¿Qué? Este mapa secreto nos llevará hasta un tesoro hundido ¿Eh? ¿Tesoro hundido? Mira, en la caja de seguridad de un barco hay una caja fuerte con un valioso tesoro Solo hay que seguir esta ruta Y una X marca el lugar Eso está bien, Oliva ¡Tiburón! Préstamos, condiciones fáciles Bueno, eso detendrá a esa sanguijuela Caja fuerte Tengo que deshacerme desentrometido Oh, ¿qué les parece? Una verdadera sirena Esto es increíble Si, no, 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 otra giro ¡Enamorado! Atrapado por Popeye con el alzuelo correcto. Ah, algo muy extraño está sucediendo aquí. Es esa rata de nuevo. Ah, este cuarto está muy raro. Es el naufragio más misterioso que he visto. Popeye, dime dónde está el tesoro. Ah, lo encontraré o dejaré de llamarme Popeye. No. 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 ¡Hasta luego, Bobo! ¡Vuelve aquí, ladrón! Gracias, muñeca. ¡Un monstruo amarillo! ¡Ay, comelle, comelle! ¡Vienes al baño! ¡Cierra la boca! ¡Largo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡El tesoro es todo mío! ¡Mamá! ¿Qué les parece?